Bienvenidos a Universo Tweak. Una vez más os traemos unos tweaks muy interesantes. Estad atentos y después de la intro los vemos. Muy bien, pues nada, este tweak que os traigo el primero es Genie. Genie es una manera distinta de desbloquear y eliminar el swipe de izquierda a derecha que hay que hacer para desbloquear el dispositivo. Normalmente te sale aquí el cartelito y tienes que deslizarlo para abrir el dispositivo. Entonces lo que hacemos es configurarlo para que lo podamos desbloquear de distintas maneras. Todas las configuraciones van a necesitar un resprint, aunque en un principio aquí no te lo piden. Yo he observado que es necesario para poder ponerlo en orden. Evidentemente tiene el botón de habilitar y deshabilitar. Luego puedes elegir el gesto que tú quieras. Deslizar hacia la derecha, deslizar hacia la izquierda, con dos dedos, con tres dedos. Esto es la configuración que tú quieras. Yo le he puesto doble tap. Evidentemente estamos hablando que el doble tap hay que hacerlo en la barra donde pone deslizar para desbloquear. En este caso yo lo he modificado vía iFile y os haré un tutorial de cómo modificarlo. Pero no es el caso que nos ocupa ahora. Entonces una vez que le has elegido el modo donde como quieres, lo puedes deshabilitar, que el swipe que viene por defecto esté funcionando y puedes habilitar o sustituirlo por el passcode, ¿vale? Por el código. Entonces una vez que lo tienes bloqueado, tú simplemente das dos toques en la barrita donde, en mi caso, pone... Bueno, no lo vais a ver porque con el otro tweak tengo que modificarlo. Bueno, pone vamos, ahí pone vamos, ¿vale? Pues le dais dos veces, y ya automáticamente se desbloquea. ¿Vale? Es un tweak que viene gratuito en la repo de Hakioliphone, como siempre. ¿Vale? Y bueno, pues es bastante chulo. Ya os digo que cada configuración debéis de... Aunque no te pide el resprint, yo lo recomiendo hacer porque... Me he dado cuenta que algunos cambios no surten efecto hasta que no le he hecho el resprint. Siguiente tweak, como podéis ver, es X-Status Color. Es muy sencillo de utilizar, lo podemos encontrar en la repo de Big Boss, de forma gratuita. Y lo que va a hacer es cambiar, customizar el home screen, la barra de color, simplemente en función de los colores que queramos. ¿Vale? Por ejemplo, este ejemplo que tienen ahí es naranja. Yo he hecho varios ejemplos para que los veáis. Y aquí lo tengo, el fondo rojo, los iconos en amarillo y las letras en blanco. Aquí el fondo amarillo. En rojo, en morado, lo podéis configurar como queráis. La verdad que es muy chulo. Requiere de un pequeñito menú aquí en los ajustes. Para habilitarlo, cada modificación requiere un resprint para que surte efecto. Y aquí podéis encontrar la diferente gama de colores que son necesarios. La que tenéis disponible, mejor dicho, para modificarlo. Tanto los números, como los símbolos, como lo que es el fondo en general. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Podéis buscar, ya os digo, la combinación de colores que os apetezca o que os llame más la atención. Incluso ir cambiándolo de vez en cuando. Una vez que salís al menú normal, por ejemplo, aquí yo ya lo tengo configurado. Si bloqueáis el dispositivo, mantiene, pero cambia las letras. ¿Vale? Entonces digamos que solo surte efecto al 100% de su expresión así. En la pantalla de reposo. Porque cuando abres, vuelve a su estado original. Cuando abres cualquier aplicación. ¿Vale? La verdad que está muy chulo. Es muy interesante. ¿Os hayan gustado los tweaks? Que os he traído hoy. Nos vemos pronto en un próximo vídeo. No olvidéis darle al like y suscribiros si no lo habéis hecho. Para que Youtube os informe de cada cambio que se produce en el canal. Un saludo y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!